A donde te hallas mujer, a donde te hallas ¿Por qué me alejas y te alejas de mi día? A donde vayas mujer, a donde vayas Recordarás que fuiste tú mi consentida Quisiera ser paloma mensajera Para volar derecho a mi costa Quisiera ser aquella rube pasajera Para seguirte todo el mundo sin cesar Para buscarte todo el mundo sin parar ¿Por qué te fuiste cuando yo más te adoraba? ¿Por qué no vienes y cambias mi martirio? Estoy sufriendo por culpa de tu engaño Quisiera ser paloma mensajera Para volar derecho a mi costa Quisiera ser paloma mensajera Quisiera ser aquella rube pasajera Para buscarte todo el mundo sin cesar Para seguirte por el mundo sin parar Música Música Música